Megafest Producciones presenta Dioses del Metal 2 El más grande concierto tributo A los dioses del metal en español y en inglés Con las bandas No puedes comprender Lo que acusas siempre con él Dices que la verdad Y chica Y chica Y a tres tres pies Y a tres tres pies Y a tres tres pies Y a tres 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 pies ¡Que Night! ¡gefamos! Wecomm We The ether Come Hurricane Come Christine Look at my only my mother Looks into A has raised a game Capricorn ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!